En TICAR disponemos de un documento que nos es de apoyo o de utilidad para realizarle al paciente diferentes escalas. Para obtenerlo tenemos que hacer lo siguiente. Teniendo al paciente seleccionado, hacemos clic en el botón de documentos. Nos aparece un listado con todos los documentos que se le han creado en algún momento al paciente. Lo que tenemos que hacer es hacer clic en Añadir. Y a continuación, teniendo el cursor en el campo de formato, escribimos directamente, bueno, ponemos simplemente una E. Y nos van mostrando todos los documentos que tienen que ver con enfermería. Hacemos cada vez clic en la E hasta que aparezca escala de enfermería médica al jarafe provincial. Hacemos clic en Aceptar. Este es el documento. Son campos que se van rellenando y va sumando directamente el valor. El valor de estas escalas, de muchas de ellas, vuelcan en la valoración general del paciente. Por ejemplo, si aquí rellenamos el índice de esfuerzo cuidador, el valor que surja en este campo, en esta escala, bueno, en este índice, aquí sería un 5, volcaría en el campo correspondiente de la valoración general del paciente. Tenemos el VARTEL, lo podemos usar para realizarle el VARTEL basal del paciente, el que tenía previo en su casa, ya que el actual sale de la valoración general. También podemos hacer la escala del AUTOMBRODI para ver las capacidades del paciente para las actividades instrumentales de la vida diaria. Como he dicho, el índice de esfuerzo cuidador, el test de Richmond, que tiene que ver con las ganas que tiene el paciente para dejar de fumar, el PHAFER, para ver si el paciente está orientado o desorientado temporal o espacialmente, el KARNOVSKI, que son campos, son campos, como veis, el combo que se tiene que ir seleccionando. Y va sumando, tenemos PLUCHIK, que es patología de salud mental, RANSIC, que es de sedación, y MENTEN, que es para los cuidados paliativos. A continuación, lo que debemos hacer es aceptar, cuando terminemos de realizarle la escala que hemos decidido pasar al paciente, y se queda guardado. Aparecerá el primero en el listado. Podemos editarlo, podemos crear una copia, consultarlo, imprimirlo, como queramos. Música ¿Cuánto?